Y hola que más gente de youtube, bien o que estamos aquí en un nuevo video Minecraft en Hypixel Yo soy que me juego unos cuantos de Skyward, a pesar de que ya casi estoy en el top 100 del servidor Estamos a como... ¿Qué? ¿50 wins? Soy ya más o menos 50 wins de estar en el top 100 de los jugadores de todo el servidor en general Y pues yo lo flipo en colores, porque es que se pasó súper rápido y yo Se pasó tan rápido, tan rápido, que... Pues sí, se pasó rápido, ¿qué más puede ser? Y pues nada, eso, y voy a poner justo ahora un video en el cual yo las flipé en colores Voy a narrarlo obviamente, pues tiene sentido, ¿no? Entonces, ¡corre video! Muy bien, muy bien, por cierto mi nick es 230ms, creo que es bastante original el nick, ¿no? A ver, falta solamente uno y es el que está ahí Como que está corriendo con miedo, ¿no? A ver, tenemos veneno acá, muy bien Ok Veneno, hacemos un manzana drop El tipo No quiere pelear conmigo Ya está A ver si me tira No, no me tiró Así que me va a tirar con... Está haciendo fast bridge A ver, tengo más protección, técnicamente ¿Qué? Ok, 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 ok Después de haber visto el video Podemos deducir por simple lógica Que lo que tuve no fue más que suerte, ¿verdad? Porque si nos ponemos a analizar el video detalladamente O sea, es que es una flipada Porque, sí, fue cuestión del destino que él simplemente se tirara y petara ¿Tengo lag spikes? ¿Pueden ver mis FPS arriba? 40, 42, no entiendo ¿Por qué me estoy laggeando? ¿Por qué, Minecraft? ¿Por qué? Ni mirando para arriba A ver Triste, triste, triste Bueno, pues sí Eso No tuve nada más que suerte Fue pura cuestión del destino Y pues, ¿y yo? ¿Yo qué te puedo decir? Eh... Sí Eh... Eso Le gané a Wildground A Wildground A Wildground Wildground De pura suerte De pura potra Por así decirlo Pero fue divertido Yo sabía que era él Sin saberlo Porque dije 230 meses What the fuck ¿Quién se pone ese nombre? Si no es de Latinoamérica, ¿no? O sea, pues Por lo general se pondrán No sé 0 MS Menos 1 MS Aquí los de Estados Unidos, ¿no? Y pues sí Yo dije 230 MS No puede ser Y vi que era Steve Y yo dije Bueno, Steve Me hizo recapacitar Pensar dos veces Y yo dije What? Alguien que es Steve Es VIP aparte de eso Y se pone 230 MS Sospechoso Sospechoso Yo lo vi llegando a Meet Y en el video Pues se nota que él me vio llegar Y bueno Pasó lo que tenía que pasar Y... Y... Y nada Y pues eso Esa fue la... 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 La gran odisea Que me acabó de pasar Hace un día y medio Más o menos Fue hace un día o dos No recuerdo No recuerdo con exactitud Tengo la foto del este Para decirles que sí Le gané el gran gran ¡Qué crack soy! No No, no soy un crack Bueno, no pasa nada Eh... Esa fue la odisea Fue lo más Impresionante que me ha pasado hasta ahora En Hypixel Aunque ya he petado varios youtubers Pero... Es que soy bien crack Ayúdenme Bueno, pues nada Ya entrando en conversación Tema serio Y todo Entremos a solo Insane Y echémonos una partida acá Ok, este mapa es una caca Eh... Solo Insane Sí, es que es un asco Este mapa es un asco Vale, este mapa es una chimba Socio Podemos rushear Al mande acá Al lado Solo es que bajes E2 Shift-click Y... A darle, mira E2 Shift-click No, vamos 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 Un poco de jater No te viene mal pa'l body A ver, pero vení Vení, vení, vení Entonces estamos Tengo un poco de la crisis No sé por qué Otra vez Bueno, aquí no hay necesidad De abrirlos Podemos directamente romperlos Ya que solo En solo si se puede Para los que no sabían En toro Se pueden romper los cofres Que no si no tienes Pasa en un golem Alguien te petó Alguien te petó Tengo lag de FPS Con FPS Por puro lag Casi tú me mata A ver, no he revisado A ver, no he revisado mi isla Eso sí, no la he revisado Tengo lag de FPS Sigo teniendo lag de FPS Opsil, opsil, opsil Aunque diga 60 La cruda realidad Es que no son 60 ¿Saben por qué? ¿Por qué no? Porque ustedes no lo notan Pero yo sí lo noto ¿Y qué va a ser socio? ¿Qué va a ser? ¿No lo nota? ¿No? No, no Mira, mira, mira Eso es lo que me refiero 13 What the fuck What the fuck A ver, a ver A ver Vamos a calmarla Tomarnos un soca Nos faltó pantalones No pasa nada Vamos medio fulvia Y pues nada Nos vamos a mid Nos vamos a mid Estoy manqueándola Sí, estoy manqueándola Tengo las manos congeladas Está haciendo un frío En mi más HP Y en el frío No se puede pepear ¿Por qué no llamo de pepear? Pues tienes manos lentas Como cuando metes las manos En agua congelada Durante un buen rato Y empiezas a mover los dedos rápido No puedes Créeme que no puedes Se te alcanza el antebrazo Muy, muy, muy rápido Bueno Ahora que tengo a este pequeño aquí Crack Estoy como que requeando, ¿no? Mira, aquí hay unas botas Encantadas Así que madre Bien Oh Oh What the fuck What the Did you touch me? Did you fucking touch me? No, no, no No, no quiero hacer team No, no se me sigue Quiero jugar al juego del arco, ¿no? What the fuck Fue muy rápida Nos vamos a otra Nos vamos rápidamente Dándole click a esa mierda Y sí Esta sería básicamente la última Aunque No me cargan los chunks No me cargan Sí, mi computador Pueden ver aquí Mira, tengo un Intel Core 2 Quad Que no es nada malo Pero mi tarjeta Que es una NVS Sí Es tan vieja como mi abuela Por no ser mi abuela Pero es bastante vieja De mi madre Y no rinde Entonces sí Básicamente Tengo un buen prestado Una buena computadora Buena RAM Buena lo que sea Buen disco duro Buena pantalla Lo que sea Buen mouse No, lo del mouse ya es broma Oh Casito me mató con el lagspot Lo del mouse ya es broma Pero sí El resto es bueno Excepto la tarjeta Y Se hace pensar dos veces ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es de mi vida? ¿Por qué sigo viviendo? ¿Por qué hay un medifú diamante aquí Que me va a regalar su pelo? Uh, uh Cómo saca de vida Oh Cómo saca de vida ¿Nombre? Nombre, 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 nombre Ese, ese, ese So crazy 12 Está a 6 Cora Te viene por la asfalda, pequeño Pégale Alerta clean up Alerta clean up Este jugador es mío Dame boost Dame boost Dame este boost Pequeño 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 Uh, me abro, me abro Me cierro Me abro, me cierro Me abro, me cierro Me tiré un peor No, le dieron boost Le dieron boost What a fuck Qué ruido es ese A ver, tiramos esto Seguimos colocando bloques Seguimos colocando Y mira Tenemos a Pandi de Pandi Tiene Rigen Tiene Rigen Tiene mucha Rigen Tiene mucha Rigen Tiene mucha Rigen La pequeña La pequeña La pequeña Espinga Tiene que pegar Tiene que pegar Oh Le dieron Hola La maté La maté ¿Cómo la maté? No sé cómo la maté Pero la maté Vale Tenemos a Halo Master 2015 A ver ¿Quién tiene la skin del jefe maestro aquí? Papi Papu ¿Quién? ¿Quién tiene la skin del jefe maestro acá? Papu Básicamente Juegas en una cabina Donde obviamente hay una Xbox Juegas Halo 2 Juegan en mapa encerrona O en cualquier otro mapa Y el que pierde Paga la hora Así de sencillo Y pues Halo Master Pequeño ¿Te crees muy, muy, muy pro? Sí, mira Toma ya Te reviento las nudes ¿Estás en mid? No hay problema Mira Enderpeleo Enderpeleo Vamos a perler a mid Y como estás a medio coro Aprovechamos GG Y pues eso sería la partida De ahí muchachos Fue muy breve Lo sé El hype El hype El hype El hype Pues nada Eso ha sido la partida Eso ha sido una partidaza Y pues sí Recapitulando Tengo lag de FPS Cada vez que le pego al suelo 48 50 Mira Miramos hacia allá Queremos laguearnos más No hay problema Acercamos la cámara acá Ah no, mira No sé laguear ¿No? No podemos tener más lag Un poquito más de lag Yo quiero lag Aquí estamos Lag Perfecto 30, 32 Mira lag Me encanta que estés aquí Lo mejor es que Existe también Un slime bastante grande Con lag Bueno Y pues nada Eso ha sido el video de hoy Espero que haya sido de tu agrado Que te haya divertido Y que te hayas pasado Aunque sea un buen rato Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!